Hola amigos, muy buenas tardes para todos, esperando a que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y un fuerte abrazo a la distancia, ahí tenemos a Toñita Así es amigo, pues acá estamos, gracias a Dios nos ha regalado otro día más, ¿verdad? Y con este lindo, 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 mañana o linda tarde, nos ha regalado más de vida Sí, así de decir que bendecido por la gracia de Dios que nos regaló otro día más de vida Ahí tenemos a Liandra y Andrés Hola amigos, qué linda, ¿cómo estás? Bendiciones para cada uno, donde quiera que estén Mira a Liandra, vamos a esperar a la clase Por acá tenemos a mi hermano Boris y a David también, ¿verdad? Así es, nosotros también vamos a estar acá Vamos a estar acá, vamos a estar acá Eso está bueno, va, por acá tenemos a Don Andrés también, ¿verdad? Muy bueno, no te están amigos porque aquí estamos Gracias a Dios, va, que ya vamos a poner las ventanas fuertes Pues esa clase ya se va a hacer de una vez Ya hecho y merece, va, y esos días, pues ya están viviendo las ventanas, gracias a mi hermano Así es Así es, también, que miren ese video, se nos gusta Sí, más sus likes, comentarios, 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 yo estoy agradecido con Dios Así es, así es, así que gracias a Dios, va, y también agradeciendo a las personas por el apoyo que nos han brindado Y por apoyar, pues, y también gracias a Noel y a Toñita también que nos han apoyado, pues Así es, pues, y ahí están ya, miren Ahí están ya sacándoles las medidas, miren, para poder Para poder Y ahí van a, van a modar adentro la casa Así es Ya, muy pronto, primero Dios Sí Ahí está, miren Y va quedando bonito, ya te imaginas, con las puertas y las ventanas, va a quedar chilero, pues Ah, sí Hermoso Chula, de lindura, bien Vení usted a la manera, porque ya va a pasar en su nueva casa Vamos a leer, porque es una bendición de Dios, ¿no? Ah, sí Es una bendición, realmente, porque uno anhela tener a veces su casa así, de loco, y no puede, como digo, de dinero Sí Entonces, está hoy, usted va a pasar en su casa Así es Bueno, también ahí está Don Noel, miren ¿Qué tal, Don Noel? ¿Cómo le va? Aquí, mira, calidad Ya sacando más o menos los puntos de puestos Para que nos den el susto, pues, queremos saber el susto Cabal Sí, porque esta no sabemos cuánto sale Sí, es cierto Como que viene, lo miren, y luego sacan los calos Ahí, ahí está ya Están midiendo ya para hacer las puertas Ya, además Esta es casi la parte final, bueno, todo viene que anda en los baños Sí, pues, el baño, pues El baño único y la fosa, ese lo único Pero por el momento, tendría bueno, solo la puerta libertad Cabal ¿Y ahorita, para menos, puede ir a A Monterrey A Monterrey Sí, en el día, pues, va al cañalito También en la noche, cañalito Mira, ajá, Cancún Lo más importante es que estén ya las puertas Sí, así es Ya en las puertas Dice que hoy se va a quedar aquí en la casa ¿Qué? ¿Y Andrés? Sí, va Y Andrés ya casi estrenada la casita Sí, imagínate, ya, gracias a Dios Ya va adentro, ya el proyecto, pues Qué bendición ¿Los últimos ya? ¿Los últimos? ¿Los últimos? Cabal, pues, los últimos, sí, pues Los últimos toques finales, ya, pues, porque Pero si, pero si lo sacas, fíjate que cuando llueve puede entrar agua Ahí estaría bien que lo dejes Ajá, mejor dejarlo ahí No, no lo voy a mediar si está aflojo Ajá O sea, me reviero a mediar Sí, está agarrado Bien, está agarrado Está agarrado, mera Montate Parate Hoy montate Subirte Ah, sí Están agarrados, va Ajá Ah, bien, le pusieron Para tapar ahí se puede con cera de batería Ajá Se puede tapar los agujeros ¿Con qué? Con cera de batería Con el acero Es la acera de la batería Va, echame una cantada, ve Echame una buena cantada, dale ¿Tres? Dos ¿Cuál de todo crees? Tradicionera Tradicionero Tradicionero Dale, tradicionero ¿Qué? 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 Es que Que Dios me muera, eh Que puche Como yo vengo de Cera Entonces allá aprendí un poco Ajá 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 No viene de allá de los sitios, mami Como siempre voy a echar mi ventazo Con mi hermana Por ahí A Cera No viene de las colonias Ah Pero déjate que está bonito Está bonito, ah O sea que usted está aprendiendo a echarse unas buenas cantadas Sí Ah Con mi casco Ah, con casco ¿En moto viaja usted o en...? No, no lo canché, no lo canché, en la casco ¿En moto? Puro Terminator ¿Esa es la MS 200? Ah En una 200 viaja aquí, muchachas En una 200 Ajá Porque estoy enfocando para acá Ay, oye Sí Pero no es franca No es Lo mismo acá, ve Bueno, bien, a ver Ah, de vez en cuando viene por acá Ah, calidad mucha ¿Visitando a la familia? Sí Ah, visitando a la familia Uy, que sería la boca a la colonia Con lentes negros, ¿no? Ajá Y ese día iba a la Placana también Puro Terminé Que iba baleando Ajá Por ahí era peligro Terminé De que fueron unos lentes negros Pero adentro iba el Terminator ¿Adentro iba? Ah, con razón Bueno Sí, pues Vamos a ver el canche Pucha, qué chilero acá, ve Está bonita y se siente Se siente bien fresco Qué rico, decían Ahora el baño se queda Muy pendiente Sí Falta, queda pendiente Lo que es el baño Ajá Sí Se queda pendiente Es una sola sentada ¿Qué? Vamos a poner el cutete ahí Sí Sí, pues Puchica, pero se siente bien fresco aquí adentro, Andrés Por eso se siente bien fresco, no se siente el calor ¿Quién va a ser los tres varones? ¿Tres varones va? ¿Dos varones? No, dos varones ¿Tres? Una foto Estaría bien que dejara grabar porque el de aquí tiene acceso de una vez a la cocina Cabal Cierto Aquí don Andrés con doña Natalia, pero ahí sí que... Sí puede Sí puede una opinión va y ustedes toman la decisión Toma la decisión que toma su queño Sí, así es ¿Cuál es la de Andrés aquí ve? Andrés no Tú aquí ve Esa es Dani Ahí viste a cabeza también Sí Sí Sin playerita A ver Dormir para acá Ya no va Está bueno, Dani ¿Contento, Dani? Sí, contento Qué bueno Uy, chica, pero qué bendición va, muchacha Ya va adentro el proyecto Qué calidad Ajá O sea, con una... Un poco se pasa de un proceso a otro Aunque se acuerdan que ustedes todavía empezaron a... A repellar Sí Ajá Y mira Qué bonito, mira Con piso Rebeñado Y las amigas no faltan, mira Las amigas se llaman Ya vas a ver con las puertas Y las ventanas, mira Calidad va a quedar Ahí es una chulada de lindura, mira Ya se va la ventana y la puerta Sí Y el baño se va a quedar pendiente todavía Y luego lo vamos a... Ay, la luz La luz también, pues Y luego a navarro, pues Así es Di a estrenarlo, pues A estrenar Qué chilero Si ustedes van a estar en un cuarto No, no Aquí hago qué Vos tendrías en la ventana No va a salir Aquí no va a salir Más bien Él se va a reventar la morra Aquí si no lo vas a estar Vamos a dar con un cuarto Es un par de personas Es todo No, fíjate que Mejor ponerle un susudadero blanco Amarrar a las manos, mira También También Para que estés bien maniado, mira Calidad Calidad Sí Por eso es que se siente bien fresco Porque le ventila bastante aire Por las ventanas Qué bonito, pues Y todo gracias a Dios Y a las personas que nos han apoyado Así es Gracias a Noelia También Sí Así es Entonces vamos a finalizar el video Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós